¡Hola a todos! Soy de M&M Y hoy vamos a asistir A un parto en directo, ¿no? De los osos, ¿vale? A ver que me dan Nueva recompensa, 100 Vale, ¿y eso? Quizá por haberme conectado hoy Bueno, ya vienen bien, ¿eh? Vienen de lujo Pues nada, vamos a asistir eso al parto Creo que faltaba nada, uno o dos meses Que lo deje así este mediodía Y os tengo que comentar dos cositas Lo primero, vamos a hacer serie Pero vamos a hacer serie distinto, ¿vale? Vamos a hacer una serie del juego Que va a ser el modo campaña Y en un principio el modo franquicia Lo vamos a jugar en directo Hoy va a ser un directo cortito Más o menos una horita, horita y cuarto Como mucho aproximadamente Yo calculo más que una horita, ¿vale? Pero otros días van a haber directos De dos, tres, cuatro o hasta cinco horas ¿Vale? Depende si juega League of Legends Si no, a la hora que venga el ordenador y tal Pero sin ningún tipo de problema Pero cada día o cada dos días Tendréis la serie del Planet Zoo Y la serie será eso, ¿vale? Será Mi idea es ir sacando el modo campaña Yo ya he grabado mis dos primeros tutoriales También os tengo que decir Que el juego aún está con un poquito de bugs ¿Vale? Aún tiene algún que otro fallo Faltan algunas correcciones Se me ha caído alguna vez que otra De vez en cuando pega lagazos Pero aún así tengo que decir Que está increíble Eso es como todo Hicieron la beta La beta iba como el culo Hoy en día va un poco mejor A ver, espera Vamos a pausar un segundo Tengo un regalito aquí ¿De qué? Reduce el crimen Venga, pues 2,5 millones Está muy bien Hay otras especies de terrario Sí, eso también lo quiero hacer Por ejemplo, aquí podríamos hacer Una de terrario A ver Estamos en octubre Déjame ver un segundo Ahora cualquiera que encuentre a los osos Vale, están aquí Este es el macho Vale, esta es la hembra En diciembre pare O sea, 2 meses Perfecto, muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Y aquí qué tal los animales? Vale, a ver Dejadme ver Este mismo Vale, en nutrición están de puta madre Les podríamos dar mejor comida Pero si están bien Nutrición, estas que se quejan Vale, calidad de la última comida Vale, pues aquí sí que lo vamos a cambiar Les voy a poner de mentras de segundo grado Y si vemos que no les gusta Pues la ampliamos Vale, déjame coger la hembra La hembra es la más pequeña De las de aquí Vale, esta aún no está de esto Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero tiene problemas Ella, ¿no? Porque Por lo demás está todo bien El espacio un poquito menos Pero no para que esté un 58% Vale, estimulación de comida Vamos a buscar a ver Si tenemos algo para ellos Estimulación de comida A ver, Gavial Vale, aquí lo hará de comida No, perdón Estímulos de comida Ah, no tenemos nada aún No tenemos nada Qué triste, ¿no? Bueno, pues nada Pues se tendrán que joder un poco Y el otro como está feliz Vale Pues nada Es lo que hay Vale ¿Qué me gustaría hacer ahora? Bueno, primero vamos a darle a play Va, que vaya tirando un poco Me gustaría hacer un terrario Vale Lo suyo de los terrarios Es que lo vean por las dos bandas Entonces voy a hacer como un caminito Podríamos hacer aquí Mirad 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 Vamos a hacer aquí algo raro A ver cómo queda No, mirad Lo primero que voy a hacer es un terrario Que luego como lo puedo acabar de mover Voy a darle a X Vale ¿Ok? Vale Me queda bien, ¿eh? Me va a quedar de puta madre Vais a flipar Vale, que es muy ancho Vale No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Vale Vale, espera Vale Vale, ahora lo muevo aquí Ay Qué pena Vale Vale Sí, sí, sí Vale Perfecto Vale Entonces De aquí Editamos La barrera Vamos a hacer que todo esto Sea también vidrio ¿Vale? Y pondremos Para que nos paguen Hola Giovania ¿Qué tal? ¿Cómo estás guapa? Vale Que paguen por aquí Y que paguen por ahí ¿Vale? Entonces Que me he perdido aquí Vale Vale Esto lo quiero Centradito Ahí Uno ¿Por qué me han construido el camino a este? Ahí estamos Instalaciones Instalaciones No, pero no acaba de quedar bien Bien como yo quería Bueno Dos Tres ¡No! Mierda He perdido dinero ahí Y cuatro ¿Vale? 100% no acaba de quedar como yo quería Pero bueno Vale Luego todo esto lo decoraremos Haremos alguna cosita Un poco efectivo ¿Vale? Que aún nos dan Vale Perfecto Dinericho A ver Oh Y es tu cumpleaños Muchísimas Felicidades ¿Cuántos cumples? Luania Bueno Eso no se dice Pero Muchas felicidades Espero que te lo pases genial Y que lo disfrutes mucho tu día Hola topo Este juego está increíble Este juego está increíble Y aún Y aún yo No estoy sacando el partido Y el juego Que podría llegar a sacar A ver Que ha llegado la inspectura ¿Sabes? Oh Mierda Me he perdido el parto del oso Ay Nos lo hemos perdido Mira Que es Una hembra Ah Bueno Habrá que venderla ¿Eh? A ver Esta hembra ¿Dónde está la otra hembra? A ver si la veo Vale Está aquí tumbada Mmm Mmm O sea Lo bueno es la longevidad Bueno Esta la podríamos acabar de vender Y ya está Tiene que pasar unos cuantos años aún Vale ¿Aquí qué nos dice? Vale Investigación veterinaria ya está Vale topo Hemos acabado todo eso a la vez Vale Aquí ya no podemos investigar más Este le voy a poner que empiece a investigar esto ¿Vale? Y nos vamos a empezar a quitar Enfermedades chungas ¿Vale? Todo lo que no nos podamos quitar Pues mejor Igualmente ahora como nos vendrán animales Aquí Pues va a cambiar también un poquito todo Eh No lo voy a decorar de momento Voy a ir un poco a saco Vale Una anaconda Amarilla Hembra La voy a pillar Lo que voy a ver Es si la anaconda Normalmente puede ir con más A ver Datos insuficientes Biomas Tropical ¿Vale? Tamaño del grupo Uno, dos Vale Pueden aguantar Veinte años Vale O sea que puedo tener Tanto un macho Como una hembra Pues vamos a poner también Este macho Venga Uno va para aquí Y la otra va para aquí ¿Vale? Entonces en este terrario Bienestar ¿Qué le pasa? Venga Vamos a buscar las cositas que le pasan Diseño Vale Todo esto luego lo cambiamos Temperatura Quienes un poquito más de temperatura A ver Vamos a intentar organizarlo Primero un poquito así Y un poquito más de humedad Un 86 Vale Quizá Un 91 Vale Un 91 es mucho Vale Vale Podemos cerrar una ventana Vale Podríamos cerrar esa ¿Vale? Pues bueno Pues ya tenemos Nuestras primeras anacondas Venga Eso por una banda Ahora luego pondremos aquí Explicaciones y tal ¿Vale? De momento voy a pillar las cositas Un visitante VIP Ha llegado Vamos a saludarlo Venga Nos dan 20 de más De De chicha Y esta No conseguimos Que se quede preñada ¿Eh? Vale Aquí está el macho Vale Este es el bebé Que hemos tenido Que no ha mirado Mira, mira Mira la fertilidad Y la inmunidad De puta madre Mira, aquí hay otro Ah, no está embarazada A ver si Pusiese Pusiese alguna Que estuviese embarazada Vale Y el otro No sé Donde coño está Vale Aquí se va a liar Bastante parda Vamos a buscar Más bichejos Mira Tenemos la araña Come pájaros Anuncio caducado Vamos a actualizar La lista Mira Va constrictor Caracoles Crótalos Escarabajos Escorpiones Una iguana Iguana del Caribe Bueno, la voy a mandar Aquí Vamos a mirar Voy a darle a pause Iguana del Caribe A ver ¿Dónde estás? Vamos a mirar Que necesitamos Vale Uno, dos Vale Es complicado Pero bueno Lo vamos a intentar ¿No? Aquí hemos traído Un macho Pues vamos a buscar Una hembra Perdón He traído un macho ¿No? Seguro Sí Vamos a buscarle Una hembra Iguana del Caribe Hembra Hay un montón de bichos Vale 0,8 años La fertilidad No es que sea muy buena Voy a pillar esta Aunque tenga más tiempo ¿Vale? Vale Venga Vamos a ir aquí Se llama Roberto No hombre Bueno Seguro que sí que las puedes soltar Pero la idea es no soltar Bichos Aquí en un principio No se escapan Monstruo de Gila Este está guapo también Rana dorada A ver que hay así Cosas guapas Vibro Bufadora Vale Pues mira Vamos a poner Un monstruo de Gila ¿Hay hembras? No hay hembras Pues no No Esto no me interesa Venga Vamos a pillar una tarantula gigante ¿Dónde está la tarantula gigante? La buena era esta Vale ¿Y qué más podemos poner? De momento aquí El escarabajo Goliath ¿Sale alguna hembra buena o qué? El escorpión gigante Venga El escorpión gigante Vale Listo A ver Vamos a mirarlo por eso ¿Vale? Vale Aquí las iguanas Las hemos visto Aquí tarantulas gigantes Vamos a mirar A ver que nos pone Que quizás necesitan Más de dos ¿Vale? Entonces más o menos Para tenerlo controlado Ahora que aún estamos a tiempo Tarantula gigante De un a tres Pueden ser Vale Bueno Ponemos dos Y ya está Perfecto Vale Y lo otro eran Escorpión gigante Escorpión gigante del bosque Escorpión gigante del bosque De uno a seis Pueden llegar a ver Siete años duran Vale Bueno de momento Lo vamos a dejar así Y vamos a empezar A trastear Terrarios A ver Terrario ¿Qué te pasa a ti? Sobre todo la humedad ¿No? La tienes muy alta Venga Vamos a empezar A bajarlo un poquito Perfecto Lo hemos clavado Vale Perfecto Lo hemos clavado también Y este está clavísimo Vale Pues ahora Poco efectivo Vale Hemos acabado Una investigación Del gabial Perfecto Vale Cuando me acabe este Pues lo cambiaremos ¿Vale? Empezaremos a investigar cositas Tiraré primero por la anaconda Vale Dicho esto Vamos de aquí Vale Pues venga Vamos a poner un poquito De información Lo primero Que suelten dinerillo Vale Y luego vamos a empezar A hacer un poquito Del tema De carteles informativos ¿Vale? No sé por qué Se tiene como que Torcer tanto No, si no ¿Vale? ¿Vale? Espérate Espérate Que tenemos el informe De la inspectora Vamos a mirar El informe Que nos ha soltado De la inspectora A ver ¿Qué nos dice? Vale Limpieza Perfecto Educación Tenemos que mejorar El hábitat 1 De puta madre El 2 Vale Bueno No está mal No está mal Tampoco nos han Nos han pegado Hostias ¿Vale? Vale Voy a poner aquí El de la anaconda amarilla Voy a poner un poquito De información Instalaciones Le damos a play Mientras vamos poniendo Un poquito esto ¿Vale? 1 ¿Cómo que no? 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 ¿Vale? Venga Ana con la anaconda amarilla Ana con la anaconda amarilla Iguala del caribe Iguala del caribe Tarántula gigante Tarántula gigante Y aquí La de escorpión ¿No? Sí Escorpión gigante Escorpión gigante Vale Todo esto luego se puede decorar ¿Eh? Que ya le iremos haciendo Vale Aquí vemos Cantidades elevadas De basura ¿Se pueden poner papeleras? ¿Cómo se llama la anaconda amarilla? No tengo ni puta idea Espérate ¿Qué quieres que termine? Mira Tenemos a Diego Y a Leticia Vale Hay que poner papeleras Hay que poner papeleras ¿No? A ver Pero te quieres poner al lado Cabrón Bueno Pues se la pondremos ahí Queda como el culo Pero bueno No quiere ponerse al lado Vale Pues ni tan mal Vale Con eso mejoraremos esto un poco Vale ¿Cómo que tiene un nivel De bienestar muy bajo? A ver La temperatura Es muy alta Vale Vale Perfecto Ahora si no Vale Perfecto No No tengo leones Porque valía mucha pasta No he podido Mira Ahora os lo explico un poco Vale A ver si me acaban ya esto Tío Vale Me hayan acabado Vale Este lo pondremos en Las anacondas A ver Que os explico un poquito ¿Vale? Hay dos monedas en el juego Hay la moneda De dinero Dinero ¿Vale? Y luego están los créditos ¿Cómo se consiguen créditos? Liberando animales Vendiendo animales En el mercado Enviar tu avatar A visitar otros zoos Iniciar sesión a diario O completar desafíos De la comunidad ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el problema? Que cuesta mucho Por ejemplo Mira Vamos a ver los leones A ver si por caseras de la vida Hubiera algo Ahí ponía algo Que no sé por qué No me ha dado tiempo Ni a leerlo Cerdo hormiguero Que chulo tío Yo quiero uno ¿Lo ves? Vale mucho dinero Y este que seguramente Sea una mierda Bueno No está mal del todo Pero se pasan A ver Mira Leones Los he visto Es que no está por orden He visto Y me lo he saltado A ver Leones tío Es una mierda Que no esté por orden Alfabético Mira Un segundo Tigres de Bengala ¿Vale? Que es una misión Que nos está Nos está pidiendo Fijaros lo que valen Y los más baratos Son una auténtica basura ¿Vale? Valen unos mil Entonces Y ahora mismo Tengo Doscientos Sí, sí Los tengo De esto Ahora Ahora también los miro Ahora buscaremos De lo más baratito Intentaremos A ver si podemos Poner algo Mira Ya que estamos Que me ha salido Panda rojo ¿Ves? También se flipan Mira Este 120 Bueno Gen del tamaño No está mal Vale Estos dos No estarían mal Del todo Pero claro Se me dispara De precios Son 120 Y 160 No puedo Ni pagarlos Aún La parte positiva Que todo lo que tengo Es pagando ¿Vale? Tengo tres Habitats Donde los osos Ya me están Fornicando ¿Vale? Ya tengo un bebecito Y con el tiempo Pues podré vender yo También cosas A ver Leones Tío Que no encuentro Los putos leones León Fijaros Fijaros lo que van Los leones 2000 5000 Que está de puta madre Este león Pero 5000 ¿Vale? Yo tengo 200 O sea Imposible ¿Cómo podemos lograr eso? Pues a base de que Buah Está hambriento Tío Este está como el culo O sea Estos están Sinceramente Como el mismísimo culo Uff 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 Me voy a contratar Mecánicos Vale A ver si nos da Algo bueno Para estos Necesito Contratar Mecánicos Voy a poner Tres mecánicos Vale Que nos van A hacer falta Cuidadores Tengo cuatro Yo creo que Pondremos algún Cuidador más También Y luego Tengo que hacerlo De las zonas Que ahora A ver si Si me animo Y también Lo hago Claro Esto está Dañísimo Vale Que vaya un Mecánico Ya Vale A ver si Ahora Con lo que Nos ha dado Podemos Meterle algo Por fin Por fin Por fin Tendrán un poquito Más de estímulo Vale A ver Lo último Vale Pondremos este Perfecto A ver si Están más felices Vamos a darle A play Mecánico ya Fijaros Está a punto Está a punto De romper El cristal Bueno No son Cocodrilos Estos son Gavial Se llama Y son como Unos cocodrilos Realmente De la India Creo que son Vale La peña aún Tiene set Y tienen Cositas de estas Vale Este está visitando Me hizo Vale Trece añitos Mira Esta está También Preñada Este es el macho Este debe ser El joven ¿No? Sí Joven De un año Y a ver Esta Tú No te escapes Guarrilla Vale Esta no está Preñada Bueno Pero La otra Sí que está Preñadita Adulto 12 años A ver Cuánto tiempo Aguantan 26 años Vale Vale Pues tenemos Lemur Para años El juego Consume Muchos recursos Pero a mí Ahora mismo No me la Puede ser De YouTube Ah YouTube Está fallando Está fallando YouTube Vale Pues de puta madre Que esto esté así Vamos a poner aquí Un poquito más De De comida Para ellos Vale Vale Construcción Bloque de hormigón No Luces Ahora Ahora ¿Vosotros Quieren que esto Es normal? Venga Voy a poner un poco Más de luces No No quería darle A eso Tío Mira un segundo Que nos dice Que está a punto De tener Descendencia ¿Lo ha tenido ya? ¿Lo ha tenido ya? ¿Lo ha tenido ya? Vale Aún no lo ha tenido Vamos a ver si lo vemos No es YouTube Pelotas Mira, mira, mira Vale Una hembra Bueno La parte positiva Que me están saliendo Hembras Que es lo que más podemos tener aquí O sea Podemos tener un montón de hembras Y me están saliendo hembras Cuantas más hembras Pues más posibilidades Luego del tiempo De esto De que paran más Vale Me han acabado aquí Otra investigación A ver que investigación Me han hecho Vale Anaconda amarilla Vamos a mejorarle un poco La calidad Luego todo esto Lo decoraremos Y todo Vale Así ya está más contenta Tío ¿Te puedes ir ya? Por favor Vale ¿Cómo está esto? ¿No? De comida Tío Vamos a hacer una cosita En tema zoo Investigación Vale Uno está en la energía Voy a tener tres Voy a poner alguno más Estamos cobrando Bastante dinerillo Vale De lujo No son globos Son globos Son globos Vale A ver el tema De la electricidad Es que lo tengo todo Colocado Estratégicamente Para no gastarme Ni un duro En electricidad A uno No Construcción Vamos a seguir poniendo Farolas Y tal Vale Vamos a currárnoslo Un poco Joder Que me equivoco A veces le doy a la X Que me equivoco A veces le doy a la X Creo que la parte positiva Es que no hay consumo De electricidad Yo creo que más o menos De momento Vale Y podemos aprovechar En instalaciones Voy a poner algún Algún altavoz De estos educativos No hay No hay No hay Vale, aprovechamos las farolas ¿Vale? Para enseñarles un poquito de educación Vale, el 2015 estamos locos 2015, tío Vale, aquí vamos a hacer lo mismo Con los osos Quizás está muy alto, ¿no? Yo creo que sí que está muy alto Vale, aquí vamos a hacer lo mismo Vale, eso más o menos está servido Si ves eso, no queda tan bien Ahora luego lo cambiamos ¿Qué cambios? ¿Esto lo pongo? Aquí Explica mucho mejor Vale, aquí podríamos intentar hacer ese Aquí como que se solapan un poco Vale, perfecto Ahora encuéntralos, ¿sabes dónde los he puesto? Vale En este caso, aquí La anaconda, perdón Aquí la iguana del caribe Esta la hemos puesto la otra banda Aquí la hemos puesto los escorpiones Vale, de lujo Pues tema educación Vale, ahora como hemos mejorado Esa gente se parece a mí Después de 10 repulsos Vale, estamos perdiendo visitantes ¿Por qué pierdo visitantes? Vale, hemos acabado una investigación ¿De qué? Vale, del gabial Del gabial estamos a tope ya Perfecto, mira Este lo tenemos libre Venga, la iguana del caribe Vale, perfecto Vamos muy bien, ¿eh? Mira, la reputación de eso Ha mejorado dos estrellitas Vale Ni tan mal Ahora miraré un poquito todo Cómo está la información Etcétera, etcétera Y qué más puedo hacer Qué más puedo hacer Qué iba a hacer Iba a hacer algo Pero se me ha olvidado Iba a hacer algo Y se me ha olvidado Tenemos mucho dinero Ah, sí Sí, quería contratar Más veterinarios Y conserjes Conserjes Vale, a ver si tenemos 6 Y veterinarios Tranquilamente Yo qué sé Un par más Por si acaso Vale, habría que empezar A hacer zonas de trabajo Eso también es súper importante Entonces Instalaciones Para el personal Vale, una aquí No quiero que edites grupos Otra aquí Vale, aquí hay un par Bueno, aquí hay 3 Vale Entonces Vamos a hacer zonas ¿Vale? ¿Cómo eran las zonas? Que yo me acuerdo Zonas de trabajo Aquí Nueva zona de trabajo Mira Esto 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 Y esto Vale Esto es Lemures Lemures Rufo Lemur Rufo Rojo Otra nueva zona de trabajo Vale, tendría que mirar Cuál es cada Cada de estos A ver, espérate Vale, sería Este de aquí Vale Eh Zoo Zona de trabajo Evitar zona de trabajo Es esto Esto Y esto ¿No debe ser? Sí Vale Esto se llama Oso Pardo Del Himalaya Vale Y la última zona Va a ser Esto Esto Y esto Vale Y esto se llama Gabial Perfecto Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Las personas ¿Vale? Un cuidador Le voy a decir Tú Solo aquí Solo aquí Y solo aquí ¿Vale? Y así se encargan Solo de eso Mierda Esta instalación No tiene energía Vale Ahí sí que tiene energía Sí Vale Y sigue perteneciendo Al mismo grupo Sí Vale Perfecto Mira Gabi Está a punto de tener Descendencia Locos Qué de puta madre Qué de puta madre Qué de puta madre Y eso que se encuentra Bastante mal Realmente está Bastante Tirando muy Tirando muy Quéjica Pero qué de lujo Que tengamos Descendencia Tío Mira La tarántula gigante También ha tenido Descendencia A ver Que pares O no pares A ver Le voy a dar A tope Vale Ha tenido Descendencia ¿Dónde está? No lo veo Pero Aquí Oh Dos Una hembra Y un macho No Ese es el adulte Perdón Una hembra Bastante fertilidad Está bastante guay Vale Tienen poco espacio Estos gaviales ¿Y esto qué es? ¿Qué te han fijado? Otra hembra ¿Vale? Les tengo que hacer Más espacio Tengo que hacer El de esto más grande Porque les voy a cambiar El recinto Y vamos a intentar Pillar aquí Alguna cosilla Voy a darle al pause Vale Y a ver Estos se quejan Despacio Si estos se empiezan a quejar También un poco Estos están de puta madre ¿Dónde está la osa? Vale Estos están de puta madre Vale Estos se me empiezan a quejar Un poco despacio Y los otros también Vale Tengo dos opciones Para hacerlo ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido o qué? Vale Necesito ampliar Yo creo que lo mejor Es coger No mira Cogemos aquí Y hacemos Vale Todos los animales Están guardados Vale A ver Barreras Vamos a ampliar No hay más Vale Listo El tema El tema Joder Lo que me está llegando Acá está Vale Vale Tienen muchas rocas No Quieren más rocas Vale Después vamos a ponerles Un poquito más de rocas Y quieren más arena Vale De agua van un poquito justos Vale Vale Así irá mejor Y aún así Podríamos poner un poquito más De arena Vale Por ejemplo Por aquí Vale A ver Le damos a play Vale De plantas Vale Quieren un poquito más De plantas Vale A ver Era Asia Y tropical Asia Y tropical Y tropical Vale Vale A ver si ya tienen Más que de sobras ¿Qué más? Vale La bebida estaba sucia Espérate que vamos a coger Gabial Le vamos a poner Alguna mierdecita Más de estas Así por ahí Un rascador Un bañito de barro Vale 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 Listo Vamos a seguir Tirando un poquito El camino Vale Y lo último ya Cogemos Vale Necesitamos la barrera Perdón Me estaba volviendo El chino Y ponemos vidrio Vale Aquí ya están Perfectos No hombre Ahora ya están Perfectísimos Tío O sea Ya no tienen Ningún tipo de queja ¿Dónde está la hembra? Que es la que más se quejaba Una guarrilla Aquí Vale Se queja un poquito De Del hábitat De la limpieza ¿Vale? Pero Pero yo ahí De momento No puedo hacer más Vale Pues está muy bien Vale Está de lujo Porque realmente Ya podemos empezar A vender cositas En breves Vale Energía solar Muy bien Que sigan investigando Un poquito la energía Vale Esto está perfecto También Vale La veterinaria El lemur rojo Casi casi Ya lo tenemos A tupe Vale Lo voy a dejar así ¿Vale? Voy a tener dos veterinarios Por si acaso Y tres investigando Este ya casi Casi lo tenemos Vale ¿Qué más había tenido? La tarántula Las tarántulas Segan aquí ¿No? Vale El tamaño De grupo Es demasiado grande Vale Aquí Ahora hay que ponerse A mirar Un segundo Joder Parejas actuales A ver Joder Es que no paran De hacer cosas Tío A ver Animales Vamos a mirar Las tarántulas Tarántulas 0,7 0,2 Vale No puedo ver Cómo son Sin tener que hacerlo así Ah Qué putada Tío Aquí Mira Carlos este Venga Para allí Que no vale dos peos Carlos Carlitos Vamos a ver 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 Francisca 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 Franciscota Vale No está mal Guadalupe Vale Esa está de puta madre Y la Mercedes La Mercedes Vale O sea Se va también la primera Francisca Sí, 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 los osos ya han parido, ya han parido Ya tengo mi primer osito Venga, pues A ver Esto es una mierda, pero la Francisca tampoco está mal Bueno, da igual, venga Vale, venga, lo vendemos, ¿vale? 20 millones tengo, ¿eh? Ya podría empezar a currarme las cositas un poco más Podríamos empezar a hacer cosas guapas ¿Por qué tiene un nivel de bienestar bajo? ¿Qué le pasa a la temperatura del hábitat, loco? El animal tiene mucho frío O sea, nunca han tenido frío ¿Y dónde pone el frío? Ay, ahora el animal tiene frío No entiendo nada, tío A ver un poquito si se mueve No entiendo nada, tío A ver, tengo un montón de cosas que hacer ¿Por qué tiene...? Pero si nunca ha tenido frío A ver los demás Realmente, José, me han parido todos los animales que tengo Mira, este está de temperatura perfecto O sea, ese es porque está en el chorro No me jodas, tío Que se mueva de ahí, cabrón Vale, y me faltan los lemures Les falta un poquito de espacio Vale, entonces vamos a ampliar esto un poco A ver, animales Guardad todos los animales Vale Nos venimos a barreras Rompemos las barreras Venga, vamos a hacer Vamos a ampliar 10 Venga, 20, va Vale, listo Vale Ahora tendremos que volver a cambiarlo todo Pero yo creo que con esto ya Durante un tiempo Por lo menos nos vamos a quedar tranquilos Vale, esto también va a ser vidrio Vale Ahora todos los animales los sacamos Venga, vamos a ver Qué opinan Vale Le sobra hierba larga Podríamos tirar un poquito de hierba corta Otra talántula que espera descendencia Me cago en su puta madre Que las vendo, ¿eh? Vale Vale, perfecto Vale, plantas Nos harán falta alguna plantita Esto que eran África y tropical A ver, plantitas Plantitas, plantitas, plantitas Naturaleza África, tropical Vale, esto hay que cambiarlo Hay que poner que en vez de esto es África Y había uno que era enorme, tío Quizá tan heavy, ¿no? Pero este aquí en medio Me mola ¿Sabes? Vale Vale, ahora les faltan zonas para escalar, ¿eh? Nos vamos a habitat Vamos a poner aquí lemures Lemur No, este no Este Ahí estamos En estímulos De escalada No dirás que lo tengo que hacer yo todo Vale, pues vamos a hacer zonas de escalada Me voy a comer un rato la La de esto, ¿eh? La cabeza Espérate ¿Qué hora es? Uff Ay Vale Es tardecito Tienes un link en la descripción ¿De qué? Ah, ¿cómo me puedes donar? Hombre, más que donar, José Yo sinceramente Si me quieres ayudar Y yo te lo agradecería más Casi, casi A ver, si me quieres donar más dinero Bienvenido sea Pero Hazte miembro, tío Porque podrás poner Emoticonos súper guapos Y sale por 1,99 Y más o menos Si me quieres donar Creo que debe ir Por ahí, ¿no? Depende del país también que seas No sé Si es muy caro No, ¿eh? Para tu país Pero A ver, me gustaría hacer algo Algún tipo de estructura Algún tipo de estructura Así guapa, ¿no? A ver cómo me queda Él también No Pero sería desgraciado Joder, me tengo que ponerla aquí Vale Más o menos, ¿eh? A ver ¿Dónde era, tío? En hábitat Este paro es súper alto, tío Se me ha ido la valla A mí aquí Fuera Quita A la mierda, tío Ya la haré No estoy inspirado Aparte, no tengo mucho tiempo ¿Vale? A ver si le sirve esto Si le sirve Que ya lo haré bien Vale, de momento le sirve Vale, aquí vamos a decir Que Caridad de grado 3, tío Creo que todos los Todos los animales Los quiero con calidad de grado 3 Que no ha cuestionado, hombre Vale Perfecto Vale, ahora estos bichos Deberían estar perfectos, ¿no? Ya ves Vale Vale, estos podrían vivir con más animales Les pido Vamos a intentar buscar Algún tipo de lemur también Vamos a ver si hay algo Es que es verdad, tío A la mierda ¿Sabes? O sea Paso, tío Paso, 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 paso A ver Cualquier animal Vale Vamos a buscar Lo más baratito que haya Oye, pues no están nada mal Estos pavos reales, tío Va, va Las tarantulas, tío Han tenido descendencia mansalva Ni la antílope No están mal, no están mal Hay chicha buena Va, hay chicha bastante buena, ¿eh? A ver, por ejemplo, el falco, creo Vale Gente de la inmunidad Bueno, mira El antílope Mira este Este no está nada mal, ¿eh? ¿Y este qué tal? Este no está nada mal, tío Hay chicha buena Los varanos del Nilo salen a mansalva Crían eso A más no poder No, se me van a dar las uvas así Los avestruces también están bastante bien Vale, venga, va Voy a buscar porque si no Visto lo he visto Que hay cosillas A ver, ¿qué podría ir bien? Espérate, voy a darle la pausa Porque no paran de tener descendencia, ¿sabes? Los bichos Y al final se me harían una Macaco en japonés Yo creo que eso puede ir bien Si hay Panda rojo Mmm, mira Podríamos meterlos A ver, un segundo Vale Fatal Fatal Vale, yo necesito hembras Que las hembras es donde más se pasan Vale, 120 Y 100 Vale, no Pero con los 90 sí que me llegarían El problema es ¿Cuántos necesitan? Ser Corre, corre, corre Antes de que me los quiten, ¿eh? 1, 2 Pues de puta madre Vamos a pillarlos Corre, 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 corre Mierda ¿Se está actualizando? Ay, mira Me he puesto alguno más barato y todo Pero de mierda, ¿no? Fa Fuck ¿En serio, tío? ¿Vuelan así? Ya ves Pues Y voló Que mierda, tío ¿Qué puede haber así parecido? Le murde con la anillada Voy a quitar el panda este Vale Vale, este no está mal El problema es Las hembras, tío No hay ni una hembra Nada, cuando todos necesitamos hembras ¿Ves? Aquí igual Aquí machos los que quieras Hembras ninguna Pues nada Tenemos un problemón Es que no me llega, tío Me cago en su puta madre No me llega, tío Vale El hemurrojo estamos a tope Vale Que mierda A ver Vamos a mirar las cositas estas Mira Aquí también han parido Vale 66 los dos Y la Leticia A ver Vale La Leticia es mejor Así que esta Se va para allí Venga Entre el Diego 41 y 60 y pico Hago esto y me voy a la piltra ¿Eh? Y Raúl Buah Este fuera Vale Y ahora esto vuelve a estar bien Sí, perfecto Vamos a mirar aquí Es que ves Esto es una Esto es una auténtica putada Vale Entre Roberto y Rafael 75-75-66 75-66 Vale O sea, este Fuera Fuera Y aquí igual Es que volvemos a estar con el mismo puto problema ¿Sabes? A ver Entre los machos Este fuera Perdón Era aquí Vale Y entre estas 100% de fertilidad ¿Eh? Joder Que me equivoco Quizás te sale más La cuenta De tener solo una ¿Eh? Esta fuera Vale Aquí también Amparía Es que Lo que os digo Quizás sale más Dios A ver 6-6-6-6 Se llaman casi iguales Vale Este fuera Mira Ahora está Está equilibrado Pone De hecho esto Ya que estamos aquí Que de algunas cosas Hemos mejorado Esto no Vale A ver si están más contentos Fijaros El diseño ya más o menos Les va molando más Y están Súper contentos Perfecto Vamos a mirar A ver si Por caseras de la viera Hubiera pandas rojos De estos Es que es una putada Tío Vale Es una putada Vale No la voy a comprar Porque es que es una putada Por poco Pero bueno Pues nada Ah espera Espera Que vamos a vender Que ya ves tú Que son 4 duros Lo que nos dan O sea es una auténtica miseria Pero bueno Me dice que suelte Dos unidades De lemurrojo A la de esto A la naturaleza Pero es que no me interesa aún No me interesa ¿Cuántos tenemos? Cinco Vale Las dos hembras El macho Y los dos pequeñitos Vale No me interesa aún A días de hoy A ver Que acabamos esto Sí Me he quedado sin Me he quedado sin Me toca bastante la moral Porque los quería ¿Sabes? Pero bueno No le puedo hacer nada Es igual que esto De las anacondas Y todo eso Es un auténtico coñazo ¿No? Porque luego al final Lo que voy a hacer Es tener solo uno Y ya está Mira cómo suelta un dinero Empieza a estar forrado Empieza a estar forrado Que podría hacer cosas Muy guapas Creo yo Lo único que yo soy Muy malo Para estas cosas Tío Para hacer cosas así Madre mía Yo soy más malo Bueno pues nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí ¿Vale? El directo Mañana tenéis capítulo De Planet Zoo Quizá al mediodía No sé si voy a grabar algo O voy a hacer directo Ya veremos Y a ver si tenemos suerte Y empezamos ya A mover un poquito De pasta Mira cómo corre el osito Es que este oso es malo De cojones ¿Este qué tal es? Estos osos Son malos De cojones ¿Y qué me ha salido? Bueno Me ha salido uno Bastante mejor que esto Bueno esta pues tiene Puedo aguantar muchos años Y esta no tanto Vaya basura ¿Eh? Vale cuando sea adulto Alguno de los dos Los tendré que vender De las hembras Todos los días Hago directo Todos los días ¿Pero te refieres De este juego? ¿Jose? Yo todos los días Hago directo Lo único que voy Variando de juegos ¿Vale? Pero todos los días Estamos de directitos Mañana yo creo que Igualmente le voy a dar caña ¿Eh? No sé si a medidía O por la noche Quizá algo un poco Como hoy ¿Vale? Jugamos al League of Legends Hasta que perdamos Y luego de esto Vale Lo importante es que De los grandes Lo tengo todo perfecto Sobre todo para el tema De De mejoras ¿Vale? Que vivan más Etcétera A ver si me quejan De juguetes aún ¿Vale? No sé si me quejan De juguetes aún No sé si me quejan De juguetes aún No sé si me quejan De juguetes aún Vale Son veinte más Vale A ver si con estos veinte Pudiéramos hacer algo Tío Ahora que me han dado veinte A ver ¿Ah sí? Pues perfecto ¿Pero a qué horas? A partir de las doce Mira Un segundo Qué mierda Tío 120 Y 95 Vale Es que no Es que esto Esto es incomparable Tío Esto es incomparable Muchas gracias Muchas gracias A ver ¿Qué monos encontramos así? Tío Tengo ganas de comprar Un puto mono Antes de irme a dormir Un puto animal más Bueno Por suerte Hemos visto algunos Que no son caros Mira Tamaño del grupo De 8 a 50 Dios Pues nada No vamos a poder hacer nada Es una putada Pero no podemos hacer nada Vale Chavales Buenas noches Me quedo ahí Con las ganas De poder meter el panda Hemos estado a puntito El problema es que es eso Que no tengo No tengo monedas suficientes Hasta que no empezamos A vender un poco Y última cosa que voy a mirar Un segundo Solo por mirar ¿Qué vale el puto oso De eliminar allá? Aquí también esto A ver Los osos Pero el problema es que Tampoco son tan caros ¿Sabes? Hombre Las hembras van un poco codiciadas ¿Sabes? Hombre Si pusiéramos una hembra Aún no Pero a 400 Mañana O 350 ¿Sabes? Aunque sea Podríamos empezar A hacer cosillas ¿Eh? Pero bueno Es igual que los lemures Los lemures Cuando llegue el día de mañana Y empiecen a ser todos ¿Vale? Todos a saco Entonces empezarán a parir mucho Y cuando paran mucho Podremos vender Y último Si, si, si Ya sabéis Que tengo el pique Tío A mí se me está haciendo Súper tarde Pero es que lo quiero ver ¿Qué valen los gaviales? Tío Son hembras Ah bueno Mira No hay hembras 500 pagos Una hembra A ver Un segundo Porque si no la vendo ya 500 es una hembra Me he saltado Gavial ¿Cuánto tiempo aguantan? Duran 50 años Y a los 14 años Tienen la edad madura Para Nada Fuera Fuera Porque estos son muy pequeños aún No sé ni dónde están Ahí está el viento de temperatura Sí Ahora encontrarlos A ver A ver Dónde de coño están ¿Vamos aquí? Vale A ver Claro es que Hasta los 14 años ¿Eh? No No puedo vender a la otra No puedo vender a la hembra No No la puedo vender Vale ¿Qué cuesta la hembra? Que 500 500 ¿Y esta hembra? No está mal del todo ¿Eh? O sea Vale En 500 Lo podía vender tranquilamente esto Por 300 400 Lo único que tendría que pasar 14 años antes O casi 14 años ¿Y este cuánto tiempo tiene? 26 14 Serían 40 Bueno Espero que entre medias paran No No los puedo vender No No puedo venderlos ¿No? ¿Y los osos? ¿Cuándo alcanzan la edad madura? A los 4,5 años Y este nació En el año 2 No sé dónde está Espera 4,5 años Bueno Este le queda poquito Lleva la mitad de vida Lleva la mitad de vida Yo creo que me vendería esta ¿Eh? Me dejaría este que es más jovencito Vale Bueno Pues eso ya lo iremos viendo ¿Vale? Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Capítulo de De Planezo ¿Vale? Del modo franquicia Aquí ¿Vale? Me faltaría el marketing Que no sé cómo se consigue Pero bueno Por lo demás bastante bien Pues nada Chao Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Chao Chao